Maldita traición Que dice querer, quisiera frentearlo Y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor que me hace creer Y ahogando las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar en esta cantina Di todo por ella y hasta el corazón Y sacando sus garras mostró su traición El que a hierro mata, a hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No, no quiere olvidar Este jueguito tú la embarras Yo perdono Este jueguito tú la cosas Y yo espero Aquí sentado las migajas de tu amor Ya me cansé Ya me cansé Que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto días de juego y acabo Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure cien años Y hoy ya termina Este matirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me cansé Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Ya me cansé De pensar que soy el único en tu vida De creer que tú eres solamente mía Ya ni tus labios me dan ganas de besar Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto días de juego y tú acabo Ya me cansé Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure cien años Y ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me cansé ¡Ay! ¿Y qué creías? ¿En ti va a durar toda la vida? ¡No, no, no! ¡Ay! Y menos mal No hay mal que dure cien años Y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me cansé Ya me cansé Búscate otro que te aguante Quiero que sepas princesa Me arruinaste todita la vida ¿Quién se inventó el amor para hacerlo sufrir? Que me diga por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres ¡Ay! Y me pagan así Y me pagas así ¡Ay! Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor ¡Ay! Ya no sé si llorar ¡Ay! Ni mucho menos vivir Darío Gómez El único rey del despecho ¡Ay! Así es que es ¡Alzate! ¡Alzate! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ja! Para hacernos sufrir Que me digan por qué Nunca he sido feliz ¡Ay! Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Y me pagas así ¡Cómo dicen! ¡Cómo dicen! Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor ¡Ay! Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir ¡Ay! Puede que me haga el pendejo Pero ¿sabes? Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo Va a salvarse De lo que les tengo Preparado Y yo No me van a ver Las caras Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decides Y acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo 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 lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A vengarme No nos va a pasar Y hoy Si está doliendo Carajo ¡Ay! Así es que es Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo Hoy Va a salvarse De lo que les tengo Preparado yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decidiste Acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio Todo, todo Todo lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A vengarme Y no No va a pasar Con el corazón Papá Si perdono Si perdono Que te estás comiendo Hoy Va a salvarse De lo que les tengo Preparado yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No me voy De que estar De que decidiste Acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio Todo, todo Todo lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A dejarte Y no No va a pasar Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido A no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche Porque esta noche juro Que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una tía Que se muere Por este Que me traigan Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Cerveza y licor Que suene el mariachi Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que Te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro Que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Yo lucho en la vida Por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro Y le pido a mi Dios los bendiga Me les dé salud Y a mi larga vida Pa' verlos reír Y si toca con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder Sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer Así es que es ¡Alzate, papá! Les enseño Que nada en la vida Es fácil Que lo bueno Tiene su precio Que nadie en la tierra Les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina Los van a encontrar Que los fracasos Abundan y son Para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder Sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer No soy rico Ni soy perfecto Pero daría la vida Por ellos Esto es amor 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 verdadero Hay unos días Muy bonitos Que sonrían En la vida Si sean pocos Pero son pa' celebrar Son de esos días Que no quisiera terminen Porque si terminan Tal vez ya no volverán Pero otros días como hoy Solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor Que hay en mi alma Y de tristeza Y de tristeza dan ganas De llorar 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 Ay cantinero Sírvame otro Porque hoy yo vengo A emborracharme De dolor Mi cantinero Sírvase uno Y me acompañan Y me acompañan Esta feina Por favor Así es que es Alzate Hay unos días Muy bonitos Que dan ganas De gozarla De luchar La siesta dura Y de triunfar Son de esos días Que la risa No se acaba Con amigos Y familia Son para celebrar Pero otros días Como hoy Solo dan ganas De tomarse Una copa De licor Para calmar Este dolor Que hay en mi alma Y de tristeza Dan ganas De llorar Llorar Ay cantinero Sírvame otro Porque hoy yo vengo A emborracharme Este dolor Mi cantinero Sírvase uno Y me acompañan Mañana esta feina Por favor Así es la vida A veces ríe Pero otras veces Nos hace llorar Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y al otro día Que te vieron Con tu novio Oficial Entonces ¿Quién vengo a ser yo? Si nos íbamos a casar Ya todo el mundo murmura Que soy solo Uno más Y me da piedra Que me niegues En la cara Ay Que de leche Somos todos Hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros Y conmigo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí Entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Sos la novia de todos Ya todos saben quien sos Así es que es Alzate Parapar Taspillada Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y al otro día Que te vieron Con tu novio Oficial Entonces ¿Quién vengo a ser yo? Si nos íbamos a casar Y a todo el mundo murmura Que soy solo Uno más Y me da piedra Que me niegues En la cara Ay que de leche Somos todos Hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros Y conmigo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí Entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Sos la novia De todos Ya todos saben Quien sos Y me da piedra Que quieres Verme en la cara Ay Si yo conozco Ya todas Tus travesuras Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí Entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Son la novia De todos Ya todos saben Quien sos Ay quedo Alzate Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme las caras Ay De reír Y hacer feliz A otra persona Como lo hice contigo Ay Maldita traición Que me haces beber Esta copa de odio De sangre y rencor No quiero beberla Pero este dolor Me obliga a tomarla Que feo se siente Ver a tu mujer En brazos de otro Que dice querer Quisiera frentearlo Y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder Maldito licor Que me haces creer Y ahogando las penas La voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella Y hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro El que a hierro mata A hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder No lo quiere olvidar Y menos mal No hay mal que dure Cien años Y hoy termina Este mentirio De mentiras Y tristeza Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Ya me cansé Y así Ocup니 Y Оп T navegué Por favor Te aguante Gracias. 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 Quiero que sepas, princesa, me arruinaste todita la vida. ¿Quién se inventó el amor para hacernos sufrir? Que me digas por qué nunca he sido feliz. Te juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres y me pagan así, y me pagas así. Sorprendido de ver cómo me trata la vida, llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor. Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos, borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor. Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir. Me pelaste el cobre, princesa, demostraste realmente quién eres. ¿Quién se inventó el amor para hacernos sufrir? Que me digan por qué nunca he sido feliz. Yo juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres y me pagan así, y me pagas así. Sorprendido de ver cómo me trata la vida, llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor. Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos, borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor. Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir. Ya sé que me eres infiel, la verdad no te voy a contar. No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti. Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión. Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada. No sabrán de dónde viene mi venganza. Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Pa' salvarse de lo que les tengo preparado. Y yo no me van a ver la cara. Soy buen hombre, no huevón. Qué pesar que decides que acabar con nuestro amor. Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes hasta el corazón. Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme. No nos va a pasar. Y hoy sí está doliendo, carajo. Así es que es, Jason Jiménez. ¡Alzate! Papá, ya sé que me eres infiel. La verdad no te voy a contar. No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti. Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión. Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada. No sabrán de dónde viene mi venganza. ¡Ay, cómo dicen! Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo. No me van a ver la cara, soy buen hombre y no huevón. Qué pesar que decidiste acabar con nuestro amor. Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes y hasta el corazón. Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme. Y no, no va a pasar. ¡Ay! Con el corazón, papá. Si perdono, renuncio al derecho que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo. No me van a ver la cara, soy buen hombre y no huevón. Si perdono, renuncio al trabajo con nuestro amor. Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes y hasta el corazón. Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme. Y no, no va a pasar. ¡Ay, ay! ¡Adiós! 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 Que me traigan guarón, cerveza y licor. Y que vengan viejas pa' pasarla, cabrón. ¡Adiós! 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 Con todos mis parceros. Con todos mis parceros. Y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro. Porque esta noche juro que te olvidaré, pa' que yo llore. El planeta no traes con que no querer volver. Y hay una fila que se muere con este bebé. Que me traigan guarón, cerveza y licor. Y que vengan viejas pa' pasarla, cabrón. Y que me traigan tequila, cerveza y licor. Que suene el mariachi hasta que salga el sol. ¡Sentimientos yonales! ¡Dolor! ¡Mamacita! Estoy amanecido, todos al lado mío. Las dos me dicen, papi, como que quieren algo, pero yo no he podido. Estoy adolorido y un poco confundido. La que quiero que me quieran, no me quiere como quiero, pero me quiere jodido. Porque esta noche juro que te olvidaré. Ya me cansé y te juro que te borraré. No quieres volver y hay una fila que se muere por este bebé. Que me traigan guarón, cerveza y licor. Y que vengan viejas pa' pasarla, cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor. Que suene el mariachi hasta que salga el sol. Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta. ¡Échale! Porque esta noche juro que te olvidaré. Ya me cansé y te juro que te borraré. No quieres volver y hay una fila que se muere por este bebé. Que me traigan guarón, cerveza y licor. Y que vengan viejas pa' pasarla, cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor. Que suene el mariachi hasta que salga el sol. Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan. Yo lucho por verlos felices triunfando. Yo lucho por darles lo que no tuve yo. Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga. Díganme les de salud. Y a mi larga vida pa' verlos reír. Y si toca con ellos llorar. Pero a veces llegan los temores. Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante. Pero a veces llegan los temores. Y no se que hacer. Así es que es. ¡Alzate, papá! ¡Alzate, papá! Les enseño que nada en la vida. Es fácil que lo bueno tiene su precio. Que nadie en la tierra les pare los sueños. Ni siquiera yo. Que los lobos vestidos de oveja. En cada esquina los van a encontrar. Que los fracasos abundan y son para superar. Pero a veces llegan los temores. Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante. Pero a veces llegan los temores. Y no se que hacer. No soy rico. Ni soy perfecto. Pero daría la vida por ellos. Esto es amor. 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 Amor verdadero. Amor verdadero. Hay unos días muy bonitos que sonrían en la vida. Si sean pocos, pero son pa' celebrar Son de esos días que no quisiera terminen Porque si terminan, tal vez ya no volverán Pero otros días como hoy, solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor que hay en mi alma Y de tristeza dan ganas de llorar, llorar Ay, cantinero, sírvame otro Porque hoy yo vengo a emborracharme de dolor Mi cantinero, sírvase uno Y me acompañan esta pena, por favor Así es que es, alzate Hay unos días muy bonitos que dan ganas de gozarla De luchar la siesta dura y de triunfar Son de esos días que la risa no se acaba Con amigos y familia son para celebrar Pero otros días como hoy, solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor que hay en mi alma Y de tristeza dan ganas de llorar, llorar Ay, cantinero, sírvame otro Porque hoy yo vengo a emborracharme este dolor Mi cantinero, sírvase uno Y me acompañan esta pena, por favor Así es la vida, a veces ríe Pero otras veces, nos hacen llorar Te vieron con un cucho y no era tu papá Y el otro día que te vieron con tu novio oficial Entonces, ¿quién vengo a ser yo? Si nos íbamos a casar Ya todo el mundo murmura Que soy solo uno más Y me da piedra que me niegues en la cara Ay, que de leche somos todos hermanitos Que al mismo tiempo estás con otros y conmigo Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya sé quién sos, ya sé quién sos, ya sé quién sos Sos la novia de todos Ya todos saben quién sos Así es que es ¡Alzate! ¡Tas pillada! Que te vieron con un cucho y no era tu papá Y el otro día que te vieron con tu novio oficial Entonces, ¿quién vengo a ser yo? Si nos íbamos a casar Ya todo el mundo murmura Que soy solo uno más Y me da piedra que me niegues en la cara Ay, que de leche somos todos hermanitos Que al mismo tiempo estás con otros y conmigo Ya se acabó, ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya sé quién sos, ya sé quién sos, ya sé quién sos Sos la novia de todos Ya todos saben quién sos Y me da piedra que quieres verme en la cara Ay, si yo conozco ya todas tus travesuras Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya sé quién sos, ya sé quién sos, ya sé quién sos Son la novia de todos Ya todos saben quién sos Ay, quedo Alzate, devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme las caras Ay De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Ay Maldita traición Que me haces beber esta copa de odio De sangre y rencor No quiero beberla Pero este dolor Me obliga a tomarla Que feo se siente Ver a tu mujer En brazos de otro Que dice querer Quisiera frentearlo Y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me deje solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder Maldito licor Que me hace creer Que me hace creer Que ahogando las penas La voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella Di hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro mata A hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me deje solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder No lo quiere olvidar Yo la sigo amando 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 Gracias. 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 Quiero que sepas, princesa, me arruinaste todita la vida. ¿Quién se inventó el amor para hacerla sufrir? Que me diga por qué, nunca he sido feliz. Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres, y me pagan así, y me pagas así. Sorprendido de ver cómo me trata la vida, llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor. Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos, borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor. Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir. Darío Gómez, el único rey del despecho. Me pelaste el cobre, princesa, demostraste realmente quién eres. ¿Quién se inventó el amor para hacernos sufrir? Que me digan por qué, nunca he sido feliz. Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres, y me pagan así, y me pagas así. Sorprendido de ver cómo me trata la vida, llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor. Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos, borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor. Y ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir. Gracias. 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 Gracias.